Estamos en todo el mundo. Fábricas en tres continentes, 10 centros logísticos y clientes en más de 100 países. Presencia internacional respetando nuestra esencia de empresa familiar, proximidad y servicio. Diseñamos y fabricamos soluciones de tornillería y fijación de alta precisión para el sector industrial y de la construcción. Y además, innovamos, ideamos nuevos procesos, desarrollamos nuevos productos, simplificamos tareas, siempre con un objetivo claro, que nuestros clientes ahorren tiempo de instalación y ensamblaje. Cuidamos los detalles, porque sabemos que las pequeñas cosas que hacemos hoy marcan la diferencia en el mañana y ayudan a crear un mundo mejor para todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.